Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 16, 24 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, nieguese de sí mismo, toma su cruz y ven y síganme. Palabra del Señor. En estos tiempos, no hay tanto tiempo que rezar. Bienaventurados los que son invitados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará. Ojalá que se cumpla. Cuatro puntos. Cuatro pasos. Primero, la lectura. Viene el número dos. Animar y saludar y a la vez felicitar por los años de aniversario y en especial el maravilloso Mayjepal y fiesta, verdad, que es la ascensión del Señor. ¿Dios? ¿Sí? ¡Sí! Sí. ¡Sí! gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios nada menos es Dios que creó el cielo y la tierra y el Señor de señores, doctor de los doctores maestros de los maestros hermanos, gloria a Dios de esa forma gloria a Dios gloria a Dios ahí está, así se ve el pueblo de Dios amén, contento y se ve la gloria de Dios pero si van a faltar con las cosas que se ve la gloria a Dios gloria a Dios ven que ves que el hermano que busca un carregla como predicadores no hacemos lo que no nos ha encomendado a sí mismo el misterio no le ha encomendado a predicar no para saludar porque si no porque si no que van a saludar con el libro que van a saludar con el amigo que está unido hermanito yo no porque vengo a predicar Dios que te ojalá que escuche la palabra amén va número dos dos de salud tres que el desarrollo y luego el desarrollo del mensaje del mensaje ojo en conclusión de todo o rechronoje lutzig lecatat jazkaz rojo o chik jazkaz tzig hermanos copanjuncheru copal y copanchikaj y buk sienta que después copanchikaj van a la gloria porque le jesús para preparar morada a cada uno de ustedes de nosotros de todos el desarrollo del mensaje es de conclusión lutzig lecatat o tres condiciones chak hanipa condiciones condiciones quiere decir ka'ano ka'ano hueman ka'ano tz ma'awetje primer lugar shubi quaran shkaz ikh la lectura has kushna e condición primer lugar shubi chiket voluntariamente aunque ya es discípulo chiket terren chiket hermanos los dos ya terren chiket pero pero luego shuach licha hermanos shubi chiket guinac o ser discípulo shkontent verdad si alguno de ustedes quiere un chikot hermanos has kushiket chiket 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 obligato hermanos el documento de la iglesia kushiket ninguno ninguno es obligado a abrazar la fe que les quede claro ninguno ma'awetje hermanos si algun de ustedes quiere has kushiket quiere shikeraj 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 entonces voluntariamente chakachin junji huet ish chet latat nan ala ali ministerio kushunam tlak kushun kushun si alguno de ustedes quiere 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 seguir a jesús verdaderamente viene la condición has kushna ve condición kushun o o kushun na kushun un rato la kushih chawetch kushu por ejemplo el cielo y el infierno el cielo y el cielo y el cielo el cielo y 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 el el cielo, ya tenemos pero primer lugar nieguese de sí mismo la palabra negar es decir renunciar el yo lo que tú quieres lo que tú te antoja lo que tú pues claro que sí pero Jesús porque no hablamos más de la conversión conversión es decir cambiar tu grupo porque hay un grupo que es el reino de este mundo y hay un grupo que es el reino de los cielos aplausos hermanos gloria adiós adiós la palabra negar es cambiar ya no dejes de guiar de gobernar tu vida por este mundo sino que el que gobierna tu vida es el señor de señores el rey de reyes señor salvador del mundo porque tu cuerpo es como un carro porque tu cuerpo es como un carro quien está gobernando tu vida quien está gobernando tu vida es el rey de este mundo pero hermano de todo el apartado de tu cuerpo y de tu vida es el señor quien gobierna tu vida vamos a la oración vamos a la misa hacemos buenas cosas todo es el palabra negar porque igual todo no despreciar tu cuerpo sino negar tu humanidad negar todas tus concupiscencias de la carne quien vive quien vive quien vive quien vive y a su nombre los contradecir rechazar las cosas de este mundo primer condición si quieres porque sin esto hermanito hasta todavía hermano cuando negar es decir estar en obediencia escuchar la palabra del señor y cambiar tu interior y si es posible tu exterior que quede claro que quede claro un ejemplo hay un ejemplo porque los que trabajan en este presbiterio tiene que llegar aquí con sus trajes formales es el exterior todos los vestidos de este mundo todos los vestidos de este mundo no el negar es cambiar el negar es cambiar los madrileños los ministros siempre con sus trajes con sus sacos porque con un reglamento dentro de la iglesia los que siguen a Cristo tienen que servirse como se debe el ministerio felicitar hermanito con sus sacos es el vestido de los mareros al marero o al ministerio para que como al deporte o al ministerio amén si quieres servir seguir a Cristo con tu traje formal nada menos vienes a servir a Jesús de Nazaret quien fue crucificado y resucitado y está sentado a la derecha del Padre quien vive miren que importantismo hermano si la conversión para guanima uno dos exteriores también ya no vives como viven ya no vives como viven en Guatemala iglesia satánica la gente que can servir a Satanás y la gente que can burlar nuestra iglesia por gente de la Eucaristía que can misa satánica que can cruz pero el diablo que can escupir luego y un montón de cosas dentro de misa satánica que can recién nacido que pichó el altar y luego después empieza la homilía de las cosas de este mundo lasten los católicos que can se ha que can cojo hermano hay Dios que Dios está cojo cuidado negarse pero es difícil que lo niegue tal vez si pero la palabra negar es que atmis voluntariamente con tu acto personal cambia tu vida primera condición y si no no es digno de mi no es discípulo mío segunda condición después que cuando una conversión total luego hermano viene la segunda condición y que toma su cruz y ven y siga que significa la cruz no como cristiano católico como cristiano seguidor de Cristo como hombre que aceptaste de seguir a Jesús voluntariamente voluntariamente eso si nadie es coaccionado o obligado a abrazar la fe la cruz significa sujetarse a la verdad cuesta la cruz significa aceptar los sufrimientos en el seguimiento de Cristo sufrimiento pasó en un gran sufrimiento nunca van desesperar si eres hijo de Dios bájete de esa cruz cuatro guardios chacago los casaj hoy y burla que que manche ha subir de Jesús de la cruz ha opres siete palabras de Jesús en la cruz ha subir padre perdón porque no saben lo que hacen es una condición que ganan no pues has ancha ver man en ese que o que o le vecino has ganan at bueno ni repente un catequisto para la iglesia cast o que no gane has que ganan at lamentablemente esas condiciones en que quita herman mejor que en esta chica la chico en rollo chino chica chico nerman m la chico chua chico chico o un momento cambia tu iglesia hermanito ¿será que va a progresar para Corbal? ¿será que se va a ir a Corbal? no hermanito los desprecios las burlas los problemas el que cuenta por condición es cada día fiel en tu palabra en el Señor cada día en los dolores en las angustias en las tristezas yo me estoy la primera me estoy lo que me lo que me la he mi hermanito miré a Dios yo me lo que me la he cuidaba más el niño me lo que me la he 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 no lo dejó aunque sea yo sin padre aunque sea yo sin madre pero a Cristo no lo dejó 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 otro dios de este mundo sino al santismo sacramento del altar que olig presente realmente que ensana y salva tu vida es el alimento espiritual cuidado son condiciones de Jesús Dios mío Jesucristo de repente de repente coge una falla una disciplina amar aceptar la disciplina en la iglesia no hay problema va a pasar pero los que no entienden Dios los que no tienen fe los que no han aceptado de seguir a Jesús mejor ya no si quiero no quiero no hay problema nuevamente como como el Papa Francisco hoy saben ustedes que siempre estamos estamos inmersos en este mundo en las culturas en las culturas en las culturas en las culturas pero cuidado no te equivocas porque tú has llevado tu cruz chupan brujerí cuidado y aceptar supersticiones de este mundo no no cuidar hermano hubo un sacerdote hasta exorcismo que van a gerir van a reprender diablo fuera diablo en el hombro Dios mío nunca no entendés creer diablo en la gente o ese enano creer diablo en la gente o esta gente mentirosa fuera perciata para no seguir Jesús está llevando tu cruz llega estas luchas y prueba en tu vida la confianza siempre en el santismo sacramento del altar confianza en el Señor confianza en Jesucristo al Dios vivo que has seguido que a gloria a Dios tres después después la fe no es para ti solo la fe no solo en Cristo sino en su iglesia sino en su iglesia no es para ti 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 si no es para ti es para ti Dios te ha destinado desde el vientre de tu madre de tus vocaciones vocación humana y vocación cristiana La vocación humana de Dios Para que más cargó, más cargó Sino que Dios suya Talento desde el vientre de nuestra madre Escucha, achaca Escucha, profesión Amén, riquita, hermanos No sé qué sé yo No te desesperen la vida No, no, no te desesperen la vida Pero no solo esto, no te quedes ahí La vocación cristiana La vocación cristiana dentro de la iglesia ¿Contente, hermanos? Entonces, chupino Antes de desesperar Sino que la iglesia nos llama La iglesia, hermanos Sirve a Dios y a gloria a Dios, hermanos Seguir las huellas de Jesús siempre Creemos en Cristo Hablamos de Cristo Regucijámonos de Cristo Predicamos a Cristo Profetizamos a Cristo Y puesto los ojos en el autor Y consumador De la fe Que es Cristo Jesús Un círculo a Cristo Un círculo a Caibal Chele Jesús Pedro con ratito Con el cielo Caibal Chele Jesús Ahora yo cayerle Corón A su van A su van no A su van no A su van no A su van no Pero cuidado Porque Si no Tu caminas Con Jesús Amén ¿Estás contento? Si hay un aplauso De Cristo Jesús Que acaban Terminar Rúle 4 3 Desarrollo Real Mensaje De Dios Ahora Estos Siete Consejos Último Siete Consejos Hermanos Para Podemos Cumplir Las condiciones Y Progresar En la fe Uno Oración Pedir A Dios Que nos Aumente La fe Y pedir Al Espíritu Santo La gracia De experimentar Un buen Caminar Con Cristo Para progresar En la fe Si no Para abajo Oración Oración ¿Están Hermanos? Tres Dos Dedicar Tiempo ¿Cómo? ¿Pero qué? Si no Nada No Decimos ¿Pero verá? ¿No? Aunque Poco Más O Más Porque van Leer ¿Se Gan Neg合 Que van Leer ¿Ah Bueno Y Luego ¿Qué Pese Que Ya Cree Biblia? Dios Uno Dos Tres Si Ves ¿E ? nunca, nunca para que van a progresar hermano, nunca van a dejar leer la Biblia ¿te ven que ato? jóvenes por amor a Dios a veces cuando jóvenes para confirmación siempre se le entrega una Biblia por sus padres porque en la confirmación ya van a confirmar en la iglesia ya van a comprometer y con ese canto de la iglesia muy bonito soy soldado escogido de Cristo ya van a comprometer soldado escogido cualquier hermano que sería prometista mensajero el Señor me mandó comprometer jóvenes viejos tercera edad todos at mensajero at asha lucir le Dios chiker maha kekojonek amén 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 si at y meterse a estos condiciones para ganar el cielo cada tarde tan siquiera cinco minutos abre la Biblia no te dejaré ni te abandonaré sigue tus pasos en mis caminos la huella de Cristo tremendo hermano consejo y ser constante en oración para no caer en tentación y evangelizar con tu vida no caer en tentación no caer en tentación no caer en tentación no caer en tentación cristianos comprometidos bajo una organización de Cristo Jesús de Cristo Jesús para construir su panal y luego otro ejemplo a las ocho, a las nueve, a las diez de la noche y la bomba llega hora puntual porque son disciplinados tiene una reina y el ejemplo trae tres cosas de tercero dice ningún abeja saber papayito donde va a buscar su alimento pero más sin embargo no es una reina no es una reina ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué te desvías de tu camino? ¿Por qué no escuchas los consejos? ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué te equivocas, hermano, de tu conversión? ¿Por qué te equivocas? ¿Esas abejas a sus casas? ¿Ahí está su solución? ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué te desvías de tu tentación? Con tus muchos pretextos. No, lo que pasa es tu capricho. Es por no cumplir la palabra. Primero, nieguense de sí mismo. Dos, toma tu cruz, no te desesperes para que te haya problema. ¿Por qué no es lo que no es? Amén. Tres, caminar, caminar, trabajar, servir. Y en esto progresarás en la fe, pero siempre con estas palabras. Y hacer penitencia, sacrificio, reconciliación con Dios, como no somos perfectos totales. ¿Ves, Padre? Nadie gana cien puntos a la perfección. Y es cierto. No, no, hermano, tenemos falla. Pero has caído en Chile. Inmediatamente, para la reconciliación. Inmediatamente, calculo con rato, estoy en el buen camino o no. Corrige tu conducta, no en un simple moralismo. Y mantente la gracia de Dios y acuda siempre y siempre y siempre en la santa Eucaristía. Para que seas alimentado. Alimentado. Amén. Porque humana, así materialmente, hermano, así es tu vida espiritual, si no alimentas en la santa Eucaristía. Y no te dejes vencer por el mal. Preocúpate en buscar las cosas buenas, no en las malas. Último. No tenga miedo ni vergüenza cuando estés en tus dificultades y problemas en las tribulaciones. Dios no te dejará. Porque Él mismo ha dicho. Capita, que el Shemalú coja un problema. Ay, ya no, ¿para qué? No, hermanito, cárgate tu cruz. Ni casi, Jahué. Valientes en la vida. Y Natája, Jahué, que Dios sube. No te dejaré. Ni te abandonaré. Dios está contigo. Tenemos que triunfar. Tenemos que llegar al cielo. ¿A Kuhopanik? ¿Quién vive? Tenemos que salir. Vencedores. En el mundo, desgraciadamente, el diablo, cuando Shemalú revela a Dios, se le nació el gran pecado que se llama envidia. En primer lugar, se reza lo cradán y eva para el gran paraíso. Desgraciadamente, también, porque... Hermano, pero gracias por Cristo Jesús, tenemos ya solución. Pero el diablo sigue fastidiando a la gente. Y todo el montón de cosas. Una pregunta del padre Fabián, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir luchando o vamos a rendir? ¿Nos rendimos o seguir luchando para ser vencedores? Nos reiremos. ¿Qué uno, dos y tres? ¿Quién vive? Ifíbare 1,2 y 3 ¿Rendimos o seguir luchando? Si acabel kanibir. ¿Venimos? Uno, dos y tres. Se reza lo que nos genera. Tenemos que salir vencedores, progresados. y al final de cuentas reinaremos con Dios que está en el cielo amén que vive a veces en la noche a la hora a la noche a la noche todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer cierro tus ojos se mueve la mano de Dios te toca y en su palabra vive todo es posible si puedes creer o está la condición hermanos y hermanas una copra problemas una copra debilidad una copra para abajo pero que todo es posible porque la mano de Dios de Dios se mueve te toca en esta tarde todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes si puedes creer se mueve la mano de Dios y en su y en su palabra y en su viva todo es posible si puedes si puedes creer que van a orar van a orar podemos todo es posible seguir esas condiciones de Dios negámonos nosotros mismos tomemos nuestro cruz como Jesús y progresamos cada día en nuestra fe a través de todo nuestras obras oh 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 van a orar hermano van a orar 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 Dios te anima Dios te levanta Dios en el último condición puesto tu ojo en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús Santo Dios 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 el atlet el atlet el atlet el atlet el atlet el espiritu el atlet que voy a ir en esta tarde voy a ir atlet profundizar para que anima el cual la que hay a la que cho ap cada día que el que corbal cada día el señor que progresa en sus valentías con sus entregas con sus servicios delante tu presencia señor hurra mamay hurra bababay la mamamamay shirimicanda la bajanda le atlet no cojole con la problema como momento era cachucuchuk para corbal rumal tak le lucha le pruebas para vida pero catwag lo levántate hoy mismo dice el señor catwag 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 padre dios chela dios dios chela jesús chela guarrar hay hay momento que las palabras no me alcanza para decir de lo que siento bendito salvador hay momento que que palabras no me alcanzo para decir de lo que siento bendito salvador de lo que yo yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que hace Por todo lo que harás Más alto las manos Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Gracias Padre Por la vida, por todo En nuestro camino Gracias Señor Por la vida de esta comunidad Gracias Padre Por la vida de las familias Señor Gracias por la vida de tu iglesia Gracias Señor Porque estamos aquí Señor Alabando y glorificando tu nombre Padre bueno de los cielos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Jesús Amén 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 Amén